Y finalmente los Lakers se enfrentan a Houston mañana y vamos a hacer el análisis ahora. Miren, el equipo de Houston tiene una ventaja o una característica y es que Houston es fiel a su filosofía. O meto el tiro debajo del aro, o meto el triple y manoteo mucho. Houston tiene la particularidad de que va a ser el único equipo que va a obligar a los Lakers a poner un plantel pequeño porque no se puede tomar el riesgo de tener a un tipo como Jabal Magui tanto tiempo junto con Anthony Davis porque Anthony Davis y Lebron son tipos altos pero que switchean muy bien. Pero en el caso de Jabal Magui, a pesar de que compensa su falta de velocidad en el piso con su elasticidad con las manos y puede bloquear, pero es un tipo que le pueden sacar mucho provecho al equipo de Houston sacándolo de la pintura. Eso es por parte de Houston. Y todo el mundo sabe que Houston, si viene medianamente efectivo, medianamente como equipo, desde el área triple, le arma un lío a cualquiera. Eso todo el mundo lo sabe. Ahora, por parte de los Lakers estamos hablando que la fortaleza de Houston es meter el triple y los Lakers fueron el octavo mejor defensor del triple de toda la NBA. Por parte de los Lakers estamos hablando que Houston no va a tener forma de cómo defender el pick and roll entre Lebron James y Anthony Davis. No hay forma alguna que puedan defenderlo. No hay forma alguna. Y si acaso le pueden incomodar la vida a Lebron, es muy improbable que en el mismo partido se le incomoden a Anthony Davis porque tienen que acelerar algo. Y es precisamente lo que sé de Houston. Houston sé de la pintura. Houston sé de los rebotes con el plantel pequeño. Y te contrarresta robándote balones y metiéndote el triple. Y por eso entiendo que es una serie importante porque son estilos totalmente distintos. Pero que a la hora de las armas contra el equipo contrario, el equipo de los Lakers tiene muchísimas más. Porque es que un tipo como Lebron, ustedes lo vieron contra Portland. La gente se fue con el amague y cuando Lebron metió el nitro, ya no hubo para nadie. Porque esos tipos son así. Y Anthony Davis y Lebron es la mejor dupla para mí que hay en la NBA conjuntamente con Paul George y Caguay Leonard. Para mí, en ambos lados de la cancha. Eso es para mí. Eso es para mí. Y yo no veo forma de que en el posteo con Lebron, en el posteo con Davis, ese equipo de Houston tenga respuesta. No sé en cuántos juegos, repito. Ni en cinco, ni en seis. Yo no sé. Yo no tengo una varita mágica para eso. Yo nunca he analizado así. Ahora, yo creo que los Lakers sí van a ganar su serie sin mucho susto. Cuando digo sin mucho susto, no creo que sea una serie que sea la... No creo que llegue a siete partidos. Por poner un ejemplo. No lo creo porque los Lakers son un equipo bien sólido y están contando con el complemento. Factor X para los Lakers. Kentavius Calvin Poe. Apunten ese nombre. Si ese muchacho... Oigan lo que yo le estoy pidiendo a Calvin Poe para que los Lakers ya vayan más suave. Si Calvin Poe logra anotar 10 o más puntos consistentemente, los Lakers no van a tener problemas. Factor X para Houston. Jeff Green. Ha sido el hombre saliendo desde el banco que desahoga, que ayuda en los rebotos y que está metiendo al triple. Porque lo de Covington usted lo espera. Lo de Rigorio usted lo espera. Ahora, lo de Jeff Green usted no lo esperaba. Así que Jeff Green y Contavius Calvin Poe van a ser los dos factores X de cada equipo para ganar la serie. Y me sigo inclinando con los Ángeles Lakers para ganar y pasar a la final de conferencia contra los Ángeles Clippers.